Quisiera preguntarle a mis brujitos que ya nos acompañan hoy no solamente por el día de la canción criolla, sino que ya están en personajes que me encantan. Quisiera preguntarte por favor, ahí estás con la muerte, qué miedo Lucrecia, hoy día te has venido decidida a contarlo todo. Quiero saber si la licenciada, o cómo está Franklin, ambos por favor, quiero saber si la licenciada con tus cartas Chabelita va a llegar a ser más famosa que Carla Tarazona, es la pregunta. Chabelita va a estar muy mediática, este es su año y el nuevo año que se acerca, dice el tarot, que va a estar súper mediática, no solo en la política, en la farándula. ¿Supera a Carla Tarazona? Le salen muchos proyectos, mucho dinero, es una mujer que va a brillar y tiene mucha suerte para la plata, sale mucha abundancia para ella. Pero le sale de todo bien. Sí, la verdad, en la parte económica le sale bien, en el amor yo le doy tres meses del siguiente año, tres, cuatro, o sea el verano, el verano. Y termina. Ya. Y en la política... Bueno, es como un adorno, bueno, la licenciada... No, ella en la política, no, la verdad que no la veo mucho, nada la veo brillar en el mundo de la farándula, veo viajes para ella, es posible... Más viajes sin fechas, sin embargo... Televisión, televisión, la veo a ella, este... Sí, está. Y brillando en la tela del tema de la farándula, espectáculo, la televisión. Está hasta dobleteando, aunque usted no lo crea. Lucrecia, por favor, tú como vidente, ¿cómo ves a la Chabelita? ¿Supera la fama de Carla Tarazona? Bueno, gracias por la invitación. Sí, supera la fama de Carla Tarazona. ¡No! Pero para ella... ¿Qué ha construido con tantos años? Para ella hay grandes novedades, grandes noticias, grandes sorpresas. Hombres que vienen en su vida, que lo van a favorecer desde el trabajo, la parte laboral, oportunidades grandes que vienen para... Pero Lucrecia, ya que va a conocer muchos hombres, van a venir a su vida, ¿tú crees que por esos hombres la Chabelita deje a Cristian Domínguez? Quiero decirle algo a Chabelita en este momento, que no se preocupe ni se angustie por Cristian Domínguez, porque para ella viene un hombre grande, un empresario, un hombre de dinero. ¡No! ¡Déjame, güey! ¡Déjame, güey! ¡Uy, no! Y se va a olvidar en un santiamén de Cristian Domínguez. Pero no se preocupen, no es Álamo Pérez Milán. ¡No! ¡No, ha dicho de dinero! ¡No, ha dicho de dinero! ¡No, ha dicho de dinero! Pero si está facturando... ¡Pérez, yo quiero hacer una pregunta! ¡Mire, mire, Mariana también quiere participar! Yo quiero hacer una pregunta al Tarot y es si Carla Tarazona va a dejar de hablar en algún momento de Cristian Domínguez y de Chabelita. ¡Ay, no! ¡Como tú comprenderás! Este es más periodista que Chabelita. Ya, yo tengo... Franklin, yo tengo una pregunta. ¿Mariana volverá algún día con Ángelo Ricci? No, no, sí, sí. A ver, le dice la santa. No, para ella le sale un hombre moreno. Va a conocer una persona de piel morena, alto. Al parecer no es de este país. Y como que va a haber química, va a haber atracción, le va a robar su corazón. Y va a haber mucha pasión. Un cubano va a parecer un cubano. Alicia, yo quiero saber si Mariana va a tener más recaídas con Ángelo Ricci. Yo quiero saber. Así es. Así es. Está visto en la mesa nocturna que siempre va a haber recaídas, por lo menos todo este año, hasta el 2018. ¡Oh! ¡Arga, recaída! Pero no se desvíen del tema, por favor, porque hablamos de la licenciada. Sí, por favor, yo quiero saber la respuesta a mi pregunta. Ah, nadie te ha respondido, ¿no? No, nadie me ha respondido. Los grillos, por favor, los grillos. Quiero que la señorita haga la pregunta, pero por favor, quiero que me digas con eso. Si es que, Carla... Un momento, un momento. Tranquila, cógeme. Con seriedad, dice la bruja. Necesito que tú vengas. A ver, a ver, a ver. Tóca tu cara. ¿Qué es eso? Ya. El rey de los mudús de África. El rey de los mudús de África. ¡El rey de los mudús! Ya su pregunta. Y ahora tú vas a decir con fuerza, mirándome a los ojos, la pregunta que quieres saber. Es serio esto. Te va a contestar. No te burles. Quiero saber si Carla Tarazona va a seguir hablando de Cristian Domínguez y de Chabelita. Eso te lo digo yo. No sueltes. Wow. Se ha conectado. Mucho tiempo lo va a hacer, por lo menos dos años más. Ya habrá más escándalos. A pesar de los mudús. Un poco más adelante. Aparte de juicios, aparte de problemas, más escándalos. Carla Tarazona seguirá hablando de Cristian Domínguez. Con pruebas en la mano, gracias. Ya sale de la conexión. ¿Más preguntas, chicos, referentes de repente al espectáculo en general? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Pero me puedo acercar al rey del vudú? Agarra la cabeza. Concéntrate, Santi, concéntrate. Esto ya es una broma. A ver, la pregunta. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. ¿Es verdad lo que Shirley Yarika... ¿Qué le está echando? Lo que Shirley Yarika ha denunciado a la policía? Ah, ya, ya, ya. ¿Ella ha sido agredida por Ángel Orrichi o lo está inventando? A ver. El caso de la chica realidad. El rey del vudú. Mente la mano ahí. La mano izquierda, dice. En la cabeza, Santi. Abre tus dedos. Y ahora vas a decir, mirándome a los ojos, lo que quieres saber. A ver, nuevamente, agarra tu micrófono. Quiero saber si Shirley Yarika está diciendo la verdad, que fue agredida por su pareja Ángel Orrichi. No es verdad. ¿Qué? A ella, antes de que ese hombre le haya tocado, le haya golpeado a otra persona. Y de ahí recién, la pregunta que tú me has hecho. La persona. Mira, bueno. ¿Y ahora quién es la persona entonces? Hay una persona antes que le ha agredido, solo que ella no lo dice. ¿Y quién es de su entorno? ¿Una mujer? No, estuvo Chávarri. No, no lo veo con claridad, pero es una persona joven, delgada y de piel blanca. ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre, no. Pero Diego Chávarri estuvo rondando por ahí. Diego Chávarri tuvo algo que ver con esa agresión. ¿En este entierro? En este tiempo sí tuvo que ver con la agresión. Pero antes de él, el espíritu me habla de que ha habido otra persona que ha agredido a él. Otra que no es Chávarri. Que también está metido en el meollo. Otra pregunta del espectáculo y la farándula local, por favor. A ver, Chávarri. Cati, ven, 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 ven. Yo desde acá, a ver. Desde acá, porque no es lojera. Siéntelo. No, le da miedo, Lucrecia. Ya, la pregunta es... Lucrecia, en este caso, Carla Tarazona, ¿encontrará al fin el amor? La cabuy, la cadena. Con la personalidad de Carla. Vamos a trabajar con el budú. Con el budú. Con el budú. Con el viejo. Con el que va a comenzar. Necesito... Las cadenas del esclavo. Voy, 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 voy. San, por favor. Las cadenas del esclavo. El filo. El filo. Agarra el filo. Ya. Necesito una segunda... Agarra y agarra. Oye, tú necesitas mucho. Espíritu fuerte. Espíritu fuerte. Tú fuerte no tiene nada. No tiene fuerte. La regresa. No, pero lo que necesito es... No seas fresca, Mariana. Ya. No tengo espíritu fuerte. No tienes espíritu fuerte. Silencio, por favor. Ahora, iba a hacer la pregunta. ¿Qué pregunta van a hacer? La pregunta es... A ver, Lucrecia. Al fin, Carla Tarazona encontrará el amor. ¿Y quién es ese nuevo amor? No. Mírame, mírame, mírame a mí. Hazme la pregunta. Carla Tarazona, ¿encontraré el amor? Le tiembla la mano. Y va a encontrar un amor. Sí. Este hombre va a ser cerca a 40 años. 40 años. 40 años. Alto. Alto. Negocio importante. Uy, no. Empresario. Tiene suerte. Amancio con el pie derecho. Muy bien. Otra pregunta. Hablando de pies y de piernas. Plaza Miálamo Pérez. Yo tengo una pregunta. Uy, le, le, le. A ver, silencio, por favor. Le voy a hacer la pregunta. Eso es serio. Bien serio. Ojo a ojo. Diente a diente. Paolo Guerrero. Oh. Futbolista de la selección. ¿Va a llegar sano al partido de ida contra Nueva Zelanda? A ver. Mírala, álamo, mírala, mírala. Espera un momento. Coge acá. Un ratito, un ratito. Agárra, agárrale algo. Porque esto es importantísimo para todos los peruanos. Ya nuestra selección está entrenando en la videna. Y un gareca se ha encomendado al señor. Paolo Guerrero, está enfermo de algo. Algo lo impide. Está lesionado. Está lesionado. ¿Dónde está mal? En la pierna derecha. Se está cuidando, dice. ¡No, no, no, no! Lo va a curar, lo va a curar, lo va a curar. Yo lo voy a curar y voy a hacer que este señor esté en el partido bien. Ah. Excelente lo que está haciendo un trabajo en vivo y en directo. No voy a sacar el mal de este señor y lo voy a meter a otra persona, pero él va a quedar libre. Encuéntame lo toco. Métele el mal a Santi Lesbio. ¡No, no, no! Bueno, pero es Paolo Guerrero. ¿Por qué no le mete el mal al próximo alcalde de La Molina? Me tiene que meter a mí. ¿Por qué él no está jugando? Ahora sí, hazme la pregunta bien. Ya, hazla bien, por favor. Mírala a los ojos. Vamos a hacerla bien. Te miro a los ojos y te digo. ¿Puede se enamoró? ¿Paolo Guerrero va a llegar sano al partido contra Nueva Zelanda en Oceanía? Sí, va a llegar bien. Y le voy a decir algo a él. A ver. Necesita frotarse la pierna con algún tipo de carne de algún ave. Ah. Puede ser avestruz. Ya. Puede ser animal fuerte. Él tiene que ver. ¿Puede conseguir? Oye, lápiz y papel, un ratito. ¿Quién puede conseguir? ¿Una alondra puede ser? ¿Lápiz y papel? Claro. ¿Una carne de un ave de vuelo? De vuelo. De vuelo largo, no paloma. O un animal más grande. ¿Vale? Algún tipo de ave que avance bastante. A ver. Que se frote la parte, a Paolo Guerrero, que se frote la parte donde le duele. Yo trabajo esta parte física y él que trabaja su parte espiritual. Un segundo. Ah. Otra pregunta rápido que está conectada. Y con eso va avanzada. A Paolo Guerrero, dos puntos. Atención. Taísa Leal está embarazada de Paolo Guerrero. ¡Oh, qué pregunta! Muy fuerte, muy fuerte. No. No puede ser. Yo, perdón. ¿Paolo Guerrero tiene descendencia? No. Sí, tiene tres hijos. Tiene tres hijos. Todavía no le veo descendencia a él. ¡No! ¡No! ¡No es una embarazada Milagrito Salvarraciano! ¡Milagrito Salvarraciano! Pero ahora hay que seguir con el tema futbolístico. A ver, a ver. Claro, Lucrecia. Mídalo, mídalo, mídalo. Ahora. Lucrecia, tienes que mirarme porque no hay conexión. Lucrecia. Espera un segundo. Claudio. Ha perdido la brújula. Espera un segundo. ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Ya ha pasado. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Te lanzo la pregunta igual. Claudio Pizarro. Después del pedido de Santi Lesmes. Va a poder jugar un partidito. Un partidito que sea en la selección peruana. Hay tantos materiales. Necesito fuego. No se puede hacer fuego. Fuego. Sí, sí, sí. Si hay permiso, si hay permiso. No lo sé, hay que preguntarle al productor. Sí, un poquito. Pizarro, Pizarro. A ver, a ver, a ver. Prende, enciende, enciende. Lucrecia, dime, contéstanos, Lucrecia. Un poco de fuego en la olla. De repente en la olla. Huele, no sabe cómo huele esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Hoy hacemos todas las pósimas por la selección. De repente esa es la olla que va a llevar a Claudio Pizarro a la selección peruana. De orquense la olla. Queremos clasificar. Ya existe el pasaporte para todas esas personas. Ahora sí me pueden hacer muchas preguntas. Encontré el material que era importante. ¡Oh! 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 Y ahora su material, Álamo, me imagino que tú ya estás al día con el tema de lo de Rusia. Dicen que si tú tienes la entrada ya para ir a ver el Mundial como espectador, tienes el pasaporte, digamos, de viajero libre para agarrar el tren gratuitamente por todo Rusia. ¡Ah! Es decir, solamente para los peruanos que viajemos y la verdad que es importante realizarlo. Hay una facilidad en el mandato para los hinchas peruanos, pero antes tenemos que hacerle a Lucrecia una pregunta que es clave. Porque todavía no hemos clasificado. ¡Ah! 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 ¡La moguina que venía de Rusia! ¡Ahora las pregunto! ¡Ahora las pregunto! ¡Pero yo después en cargo a Mariana! ¡Pero yo después en cargo a Mariana! ¡Dígame! ¡Estamos junto a nuestra amiga Lucrecia terminando de... ¿Agua? ¡Claro! ¡Terminando de conseguir... ¡Este es una persona que me ayude acá! ¡Ya! ¡Ya, yo te ayudo! ¡Mano! 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 ¡Fáate su sangre! ¡No! ¡Mori de Dios, ¿no? ¡M keh W��將me! de pollo. de cordero. ¡Oh! ¡De cordero de dios! Ha pasado por el mercado ¡Mira! Sofía, que yo decía que aprovechaba para decir que mañana tenemos programa en vivo desde las ocho de la mañana. Ah, claro. Nadie sale, nadie sale. ¿Qué tal huele eso, Catichín? No, no quiero ni contarte qué tal huele, Sofía, pero... ¡Sapos y culebras! Nada de los rituales y de los implementos de hechicería tiene que tener un olor bueno, para nada. Todo es putrefacto, todo es... ¡Huele, Catichín! Porque yo creo, Sofía, que hechicería es hechicería, ¿no? Y entonces es bueno que la gente conoce cómo está su trabajo. Pero la pregunta del millón es, ¿clasificamos los peruanos al mundial? ¿Nuestra selección le gana Nueva Zelanda ida y vuelta? Esas son cenizas. ¿De quién? No, ¿qué va a ser cenizo? No, tierra muerta. El sueño de la brújula del perdido. Mira cómo me... A ver, a ver, a ver. Shakey, 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 shakey. ¡Sap, sa, sa! ¡Sap, sa! A ver. ¡Muerta, chico, panzón! Por favor. La música, ¿por qué? Llevo mis cosas a otro canal. ¡No, por favor! ¿Ah, sí? No molesta. Música, por favor. Agarra sus chivas, dice, y se va a otro programa. En serio, por favor. A mí no me pongan tonterías porque yo no me presto para juegos. Uy, no se pone drástica la bruja. Vamos, Lucrecia. ¿Qué dice tú, Pocima? ¿Ves esto? ¿Ya? ¿Lo ves? Sí. Se mueve, se mueve. El corazón rojo. Sí, bien rojo. ¿Qué significa de que Perú va al Mundial? ¡Sí! ¡Sí! ¡Va al Mundial! ¡Al al mundo! ¿Qué es el mundo? ¡Ay, sí! ¡Qué es lo que es! ¡Suficiente! ¡Al brisa! ¡Sí, felicidad para todos los peruanos! ¡Sí, clas, acá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! La prueba. Fidedigna, la prueba. ¡El corazón! Ahí está, el corazón. Está rojito el corazón, ¿ah? Eso significa que Perú va al Mundial. ¡Va al Mundial! ¡Perfecto! ¿Quiere decir que nos puede dar el score para el primer partido de ida para allá? Yo lo que puedo ver es que Perú pasa rozando, pero pasa. ¡Rosando! ¡Rosando! Por favor, a los chicos, de la selección, por favor, mucha energía positiva. Porque, disculpa, que un ratito te cancele, porque la brujita de cabecera de Jaime Bailey en Miami ha dicho a nivel público de que no clasificamos. Pues yo le voy a decir a la señorita vidente de Jaime Bailey, que bendice al país donde está ella, y hacemos un debate y vamos a ver, mi país no va a entrar. ¡No! ¡Le da guerra! Pero Lucrecia, Lucrecia, yo quiero que me alegres el Halloween. A ver, a ver. Dime, de verdad. Mírame a los ojos. Ay, ay, ay. Perú va a clasificar al Mundial, ¿vale? Sí, dijo que... Pero si clasifica, se cumplirá la profecía que yo pronostiqué en este programa hace un mes y medio y casi me cuesta que me deporten. ¡Claudio Pizarro! A ver. Irá al Mundial. ¡No! Ahora lo vamos a ver. A ver. Vamos a verlo. Vamos a ver. Agárrale el micrófono. Claudio Pizarro. Claudio Pizarro. Talento nacional. Jugador. Ajá. Con un recorrido importante. A ver, a ver. Mira, mira el movimiento, el movimiento. Ya habló Cueva, ya habló Joshi Mario Tum. Él es el ícono del fútbol peruano. No lo decimos nosotros. ¡No! Lo dice la propia selección. Sí, Gareca dice que es nuestro embajador también. Es nuestro embajador, Claudio Pizarro. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, ¿qué dicen las flores? Nueve, una influencia más y estás en el Mundial. ¡Claudio Pizarro! ¡Claudio Pizarro! Pizarro habla con PPK. Sí, estará. El triángulo, el triángulo de triunfo para él. Ah, mira, hay un triángulo acá, mira. A ver, pasos grandes para Claudio Pizarro. ¡Clarísimo! Hay un triángulo, es cierto. Sí, va, dice Claudio Pizarro, al Mundial. Que mueva una influencia más y el señor estén del Mundial. ¡Ay, a ver! Este doctor Kuczynski, por favor. Se alegra bien su papá, se alegra a los pocos seguidores que le quedan en Perú, porque él internacionalmente es ya un fenómeno, una figura, Claudio Pizarro. Ahora, Sofía, también dijeron, bueno, no me acuerdo dónde fue, que dijeron que Paolo y Alondra iban a regresar. Buena pregunta, Mariana, quédate en el panel, por favor. ¿No te digo que Mariana está mejor que Chabelita? Que la Chabelita. A ver, la pregunta... ¿Qué estás haciendo, Santi, por Dios? A ver, la pregunta de Mariana es, ¿se queda, digo, retoma la relación Paolo Guerrero con Alondra García Miró? Ahora lo vamos a ver. A ver. Por favor, míralo ya. Por favor, yo te ayudo, yo te ayudo. Dilo antes que se encienda el estudio, por favor. A ver, ¿qué traes ahí? Espíritus del más allá. ¿No vas a sacar un animal, ah? ¿Vengan más acá? Ojo, pestaña y ceja. ¡Pull, le, le, le! ¡Pull, le, le, le! Necesito que mantenga la serenidad y la calma para los que ustedes van a ver. ¡Lucrecia, no se deja! ¡No, no te pases, Lucrecia! ¡Chim, pum, pan, tortillas! ¡Va a sacar un animal! ¡Oh, los polvos, los polvos! ¡Los polvos! ¡Guadalupara, Guadalupara! ¡Poco de brujería! Me vas a acordar un video de Michael Jackson. Para saber... ¡Hazle la pregunta! ¡Sofi, la pregunta, le, la pregunta! La pregunta es... ¿Paolo Guerrero regresa con Alondra García Miró? A ver, por favor. ¡No, ojo! ¡No regresa! ¡No regresa! ¡No regresa! ¡No regresa! ¡Mira, pues! ¡Tan bien que íbamos! ¿Por qué no vemos por acá? ¿Por qué no? Está todo quemado y huele, pero... Huele a... ¿Santi, a qué huele? Cuéntame. A ver, Lucrecia. ¡Agua que da vida! A ver, siguiente pregunta. Una pregunta más. A ver. A la última. Santi, por favor. La pregunta es... A ver. Se apaga, se apaga el fuego, ¿ah? A ver. La pregunta es... Vendrá dentro de poco... ¡No! ...a dar la cara acá... Cristian Domínguez, acuéntamelo todo. A ver, a ver. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Oh! ¡No, se apagó! No como quieren ustedes. No como queremos. Van a tener que negociar muchísimo para que él... ¡Negociar! Pero después de eso, él viene y se presenta en el canal de acá. En este programa. Chicos, escuchen esa parte de la meditación, por favor. Sí. ¡Dios mío! ¡Oh! Para ellos está oscuro. Pues no puedo... Algo arriba, por favor. Es una sorpresa que tengo oculta acá. Vamos, directo y sin acarlas con los chicos, chicos. Acá estamos con los brujitos, Sofie. Y bueno, amiga Lucrecia, después de la olla ardiendo, de todo, ¿qué tienes que decirnos? Gracias. Bueno, a todas las personas que deseen hacerse rituales de amor, a traer al ser amado y baño de florecimiento, me ubican en el 962-740677. ¡Eso! ¡Rito Frank!